El Observatorio de Fenómenos Naturales pronostica lluvias con tormentas eléctricas para las zonas del Caribe hacia el centro y Pacífico, producto de la onda tropical número 13. La tormenta tropical Calvin se ha manifestado sobre la parte del Pacífico Oeste como también la onda tropical número 12 circulando sobre la parte de Belice, Guatemala con rumbo al noroeste de México, mientras otra onda tropical sigue acercándose sobre la parte de las altías menores hacia el Caribe Central y del Caribe Central, posteriormente para este fin de semana al Caribe de Centroamérica. Estas son las condiciones de hoy jueves, se localiza la onda tropical 13, sigue circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y Nicaragua mantiene una baja presión entre 1010 a 1012 milibares, creando algunas condiciones de los remanentes de la onda tropical número 12, combinándose con estos sistemas de baja presión sobre el territorio nacional. Mientras otra onda tropical viene circulando del Atlántico hacia las altías menores, las condiciones de este día jueves, posibilidades de lluvia en transcurso en horas de la mañana en la zona del Caribe hacia la zona central, y posteriormente en la zona central hacia el Pacífico y parte del atardecer y la noche, algunas condiciones de lluvia incluyendo para el Pacífico con tormentas eléctricas. Para mañana viernes mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 13, muy cercana al Caribe de Centroamérica, principalmente hacia el Golfo de Honduras y Nicaragua. Dos ondas tropicales vienen circulando del Atlántico hacia las altías menores y las condiciones de este día viernes, se esperan puntualmente algunas lluvias entre Río Blanco hacia el noreste, como también de la zona de Managua hacia arriba con tendencia de posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, y aisladamente y puntuales algunas lluvias entre la zona de León Chinandega, que podrán estar generándose con algunas condiciones con descarga eléctrica, incluyendo para la zona de Estelí y Madrid en la Segovia. Mientras que para este día sábado mantenemos la circulación y el ingreso de la onda tropical número 13, el cual estará afectando desde la zona de Honduras hacia la parte de Nicaragua, combinándose con un sistema de baja presión. Tenemos localizadas dos ondas tropicales que vienen circulando del Atlántico hacia las altías menores y las condiciones de este día sábado. Lluvias fuertes con tormenta eléctrica esperándose en horas de la mañana desde la zona del Río Blanco hacia la zona de Bluefield, y también hacia las zonas de Birgui, como también la región central entre el mediodía hacia en horas de la tarde, y la parte de la región central hacia la parte del Pacífico, lluvias con tormenta eléctrica que podrán estarse presentando para este día sábado, incluyendo para el atardecer y parte de la noche. En relación a las temperaturas mínimas esperadas para el Pacífico, 24 a 28, región central 21 a 26, triángulos mineros 22 a 24 y Caribe de 24 a 26 grados Celsius respectivamente, mientras que las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico, 28 a 34, región central 25 a 30, triángulos mineros 27 a 30 y Caribe de 26 a 28 grados Celsius. En relación a las velocidades de viento, velocidad de viento promedio para el Pacífico de 21 a 58, siendo lo más fuerte en el Pacífico Sur, como también en algunas partes del Pacífico Oriental, mientras que en la región central mantenemos velocidades de viento de 33 a 65 kilómetros por hora, siendo lo más fuerte registrado entre la zona de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, Bata, Alpa, Huaco y Chontales, mientras que las rafagas de viento esperadas para el Caribe son de 32 a 51, siendo lo más fuerte en el Caribe Norte. Para Noticias 12, Gloria Campos.